La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo y ya vimos que la dolor abdominal en emergencia es la primera, si no la segunda, causa de consulta a emergencia en general. Y el diagnóstico puede ser difícil en obesos, puede ser difícil en adultos mayores. Para eso debo usar evidencia científica y ya está aceptado los scores diagnósticos. Ya, si no quieren usar los que recomiendan las guías actuales, el score AIR, no lo conozco, no lo sé, aunque ahora ya la mayoría de scores se pueden tener hasta en la palma de su mano en el celular. O ya, ni siquiera es en una aplicación, ¿no? Usar Google score de apendicitis, ah, lo aplico, punto, ¿no? No tengo que demorarme. Sí, ¿qué me parece? No sé, simplemente, si no sé, lo voy a buscar si están en emergencia. Y si no, usan el albarado, si es el que tienen más en la mente, ¿no? Y si tienen más de 8, ni siquiera necesitan ecografía. Pero si tienen un score clínico dudoso, ¿debo usar ecografía? Obviamente dependiendo de la experiencia del ecografista o de ustedes, si es que se deciden hacer ecografía en esos pacientes, buscar estas características. No es que el apéndice va a decir, oye, acá estoy, ¿no? Ustedes tienen que buscarlo. Entonces, buscar un tubo, si es comprensible, si está dilatado o no, el diámetro, medirlo, si es más de 6 milímetros. En esa dilatación del tubo, ver si se puede ubicar o no un apendicolito, medir la pared, si en el corte transversal se ve un signo del target, ver el Doppler, si pueden usar Doppler. O signos indirectos, ¿no? Fluido alrededor, un acceso local o aumento de la grasa alrededor, ¿no? Gracias. Gracias.